Ponte de cerca Échale otra Échale otra Cuérdelo tatuaje A ver si tiene un tatuaje en la piel No, voy a quitar el flan Aquí, aquí, échale, échale Se lo está echando Se no se escape ninguno Ahora, a ver si no hay que hacérsela No, aquí, cerca, cerca Ponte delante del otro, estoy volando Échselo, hay que echárselo a todos Tú, tú Tú que puedas Venga, Carlos Venga, Carlos Venga, Juanjo Vamos ahí, venga, venga, venga Venga, Mateo Venga, Mateo Venga, Busa Va, va, va Venga, Antonio Vamos, vamos, vamos Aguanta ahí, aguanta ahí Sí, sí Ahí, échale a este hombre Vamos, vamos Venga, Julio Venga Vamos, Julio Venga, ven. ¡Venga, ven! ¡Venga, venue! Vamos,eter Venga, venga, listo Para allá, para allá Hay bastantes Y te las mordeas Vamos, vamos Juan, aprieto y me cago Vamos, vamos, vamos Venga, vamos Venga, Juanmi Venga, Jesús Eso cuesta la misma vida ¿Cuál es el cacho este? ¡Va, va, va! 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 ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va, va! Se está quemando está bien el niño Está ganando mi señorita ¡Vaya! ¡Va, venga, ya me voy ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Ostasio! ¡Venga, vamos, Ito, Otasio! ¡Venga, Ito! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, Juanma! ¡Vamos! ¡Venga, los tres! ¡Vamos, Estel! ¡Venga, Estel! ¡Venga! 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 ¡Calerito! 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 ¡Venga, Venga! ¡Venga, venga! ¡Va, va, va, va! ¡Quita buena! ¡Venga, Carlos! ¡Va, ve! ¡Venga, va, va, va! Esa parejita ahí. ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Gol!